¡Cinco hacia arriba! La vida hay que disfrutar Mira bien y lo sabrás Por esto no pagarás La vida hay que disfrutar Es tuya y mía Es para todos Mira un lindo amanecer Un deseo yo pediré Arcoíris pintarás Y a alguien llamarás Pinta en un charco Pinta el calor del sol Y huele una rosa Sonríe sin parar La vida hay que disfrutar Mira bien y lo sabrás Por esto no pagarás La vida hay que disfrutar Es tuya y mía Es para todos Canta fuerte una canción Sirva algo feliz Haz tonterías sin fin Orgulloso de ti estarás Da un abrazo con amor Junte a bailar Juega con un gran palo Y ya sal a jugar La vida hay que disfrutar Uh, uh, uh La vida hay que disfrutar Mira bien y lo sabrás Por esto no pagarás La vida hay que disfrutar Es tuya y mía Es tuya y mía Es para todos Mira el mundo de otro color Hazlo ya Hazlo ya Hazlo ya Hay que intentar Hay mucho por hacer Mucho por hacer Mucho por hacer La vida hay que disfrutar Mira bien y lo sabrás Por esto no pagarás La vida hay que disfrutar Es tuya y mía Es para todos Hola, soy Tanika Hola, soy James Lee Hola, soy Dayen Hola, soy Stevie Hola, soy Mary Y nosotros Somos High Five Hola a todos Y bienvenidos a la Casa High Five Oye, Mary ¿Qué estás haciendo? Estoy practicando Un nuevo movimiento Vean ¿No es divertido Cuando eres valiente Para intentar nuevas cosas? Podría intentar Una receta nueva O tal vez Un nuevo estilo musical Como la Ópera Oigan chicos ¿Recuerdan la primera vez Que intentaron cantar y bailar? Era tan pequeña Pero con toda la práctica Y trabajo Somos mejores Si intentan cantar y bailar Tal vez un día Van a poder ser Chicos High Five como nosotros Creo que será un día Cubierto de diversión Haciendo algo nuevo Me encanta Chatz Tu nuevo estilo va bien contigo Ay, gracias Tanika Se llama Amarillo Alegría ¿Te gusta el color? Ese color es mi favorito Hmm Quisiera un nuevo estilo igual que tú Ay, tú puedes Solo tienes que elegir el color Oh, de acuerdo Déjame ver Mmm, el azul aeroburbuja Eso suena interesante ¿Por qué no ves cómo te queda? Oh, ¿hablas de esto? Ajá ¿Tú qué dices, Chatsy? Estás admirablemente azul Azul aeroburbuja Wow Siento que puedo flotar Con este lindo azul aeroburbuja Cuando siento que no hay Nada mejor que quiera hacer que Cambiar mi look El color también Lo ves, lo es Quiero un peinado muy azul ¡Oh, no! ¡Yo sí! Prueba con otro, Tanika Mmm, ok Oh, verde gelatinoso Eso suena demasiado bien ¿Y qué tal este, Chats? Wow Grandioso y galante verde gelatina El verde gelatina en verdad Saca lo más gracioso en mí ¡Oh! Amarillo Alegría Hay que intentarlo Ay, ¿qué te parece, Tanika? El amarillo Alegría También saca las risas Y la alegría en mí Cuando siento que no hay Nada mejor que quiera hacer que Cambiar mi look El color también Lo ves, lo es Quiero peinarme como tú ¡Oh, no! ¡Yo sí! Aún no decido, Chats Esos colores son muy divertidos Oye, tengo una idea emocionante ¿Por qué no mezclas todos los colores para tu nuevo estilo? ¿Sabes algo, Chats? Tal vez funcione Y tal vez agregue también otros colores ¡Oh! ¡Eso es, Tanika! Ahora mezcla algo de azul aeroburbuja Ah, sí, sí Ahora un poco de verde gelatina No mucho ¡Wow! ¡Se ve grandioso, Tanika! ¡Listo! Ya tengo mi nuevo look Lo llamo azul gelatina aeroburbuja alegre azul verde amarillo ¡Wow! ¡Eso es nuevo! ¡Es ideal para ti! Cortar, cortar, cortar Soy una peluquera muy especial Hago cortes de cabello de todos los estilos Cortar, cortar, cortar Es turno de mi siguiente cliente ¡Wow! ¡Un lanudo mamut! ¡Muy peludo! ¡En serio necesita un corte! ¡Esto será un nuevo reto para mí! Cortar, cortar Aquí, acá Un peine, un cepillo Muy bien quedarás Cortando aquí Cortando bien Y un gran look de mamut te haré ¡Wow! ¡Wow! ¡Esos mamuts tienen tanto pelo! Necesitaré un nuevo par de tijeras para acabar el trabajo ¿Pueden ayudarme? ¿Tienen sus tijeras también? Cortar, cortar Aquí, acá Un peine, un cepillo Muy bien quedarás Cortando aquí Cortando bien Y un gran look de mamut te haré ¡Listo! Ahora, ¿te gustó tu nuevo corte? Ajá ¡Creo que le gusta! ¡Jop, jop! ¡Jop, jop! ¡Jop, jop! ¡Jop, jop! ¡Jop, jop! Ah, hola Mary vendrá para el almuerzo de disfraces hoy Y yo ya me disfracé de algo nuevo Es algo muy diferente ¡Tarán! ¡Soy un tremendo tomate! Terminaré de preparar estos sándwiches para el almuerzo Con tomate, por supuesto ¡Jop, jop! ¡Jop, jop! ¡Jop, jop! Es el tomate wrap ¡Ju, tu, 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 tomate wrap! ¡Haz un sándwich! ¡En un snap! ¡Delicioso como snack! ¡Es un hecho hay que intentar! ¡E-e-e-este es el tomate wrap! ¡Oh, sí! ¡Listo! Uno, dos sándwiches Uno para mí y uno para Mary Solo hay que poner las tapas ¡Jop, jop! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oigan! ¡Un gorro verde! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡El verde va muy bien con mi disfraz! ¡Soy una veje rapera! ¡Oh, yeah! ¡Jop, jop, jop, jop! ¡Oh! ¡Eso me recuerda a algo! ¡Tengo que agregar algo verde a nuestros sándwiches! ¡Oh! ¡Lechoga! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Qué pasó con mi otro sándwich? ¡Oh! Ahora tendré que preparar otro ¡Oh! Yo creo que usaré esta pieza de pan para el fondo y... ¡Oh! ¡Pero ya no queda pan que poner encima de los sándwiches! ¡Bidgey wrap! ¡Bidgey wrap! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Más pan! ¡Justo lo que necesito! ¡Ah! ¡Es pan plano! ¡Es muy diferente a los otros panes! ¡El pan plano es redondo! ¡Y el de sándwich es cuadrado! ¡Ah! ¡Creo que no van bien juntos! ¡Bidgey wrap! ¡Bidgey wrap! ¡Oh, sí! ¡Haré un wrap vegetariano! ¡El pan plano es grandioso para hacerlo! ¡Ah! ¡Y aún así puedo hacer un sándwich usando esas dos piezas de pan! ¡Hola, Dayen! ¡Traje mi nuevo vestido de princesa para la fiesta de disfraces! ¡Oh, wow! ¡Mary! ¡Yo me disfracé de un tremendo tomate! ¡Traes un gran disfraz! Pues llegaste a tiempo para ayudarme con esto. Wrap de queso y vegetales y un sándwich de queso y vegetales. ¡Yum! ¡Me encanta el wrap! ¡Queso y vegetales wrap! ¡Cookook queso y veggie wrap! ¡Haz un sándwich! ¡En un snap! ¡Delicioso como snack! ¡Es un hecho hay que intentar! ¡Este es el queso y veggie wrap! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Hay que comer afuera! ¡Chup, chop, wrap! ¡Sí! Hola, soy Ainsley, Papa Cuervo. El cuervo al que le gusta cantar. Ópera, claro. Canta muy fuerte, cada vez más. Y en el aire gran sonido habrá. ¡Coo! 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 Se le dice. Cuervo ópera cantaba. ¡Guau! Quisiera cantar así algún día. Pues, tuve que practicar mi respiración hasta que mi... ¡Coo! Era muy fuerte. Y ahora canto muy alto. ¡Coo! Y también bajo. ¡Coo! Y mi voz es libre y fuerte. Puedo enseñarte si quieres. ¡Guau! ¡Eso sería increíble! ¡Cuervos! ¿Qué es lo que están tramando? ¡Oh! Ainsley, Papa Cuervo y yo vamos a cantar un poco de ópera. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Puedo intentarlo? Sí, por supuesto. Primero, hay que hacer una gran respiración. ¿Qué? ¡Sigue! Luego, hay que abrir el pico. Y cantar. ¡Coo! 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 ¡Muy bien hecho! Ahora hay que intentar más alto. ¡Coo! 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 Hay que ir hacia abajo. ¡Coo! 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 ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Oh! ¡Se funciona! ¡Coo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hay que cantar más! De acuerdo. Primero, necesitas esto. ¡Oh, gracias! Y tú, esto. ¡Oh, gracias! Y tú, esto. ¡Oh, gracias! Ahora hay que respirar bien. ¡Coo! 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 ¡Ajá! Nunca adivinarán qué es esto. Es mi gorro del Jardín de Niños. ¡Oh! Ya es un poco pequeño. Mi cabeza creció. ¿Saben? Esta caja está llena de cosas muy especiales de cuando iba al Jardín de Niños. Todo era nuevo entonces. ¡Oh! ¡Miren! Un certificado. Para Stevie por un gran dibujo. Y también una estrella. ¡Oh! Y me acuerdo de esto. Mi maestra nos dio a todos en clase una de estas. Es una tabla de ¿Quién soy? La voy a abrir con cuidado. Y sí, ahí. Todo sobre mí cuando tenía cinco. Echaré un vistazo. Hay una imagen de mí que yo dibujé. Ahí está mi nombre. Stevie Nicholson. Cinco años de edad. ¡Wow! Tenía cinco cuando entré al Jardín de Niños. Y aquí es donde vivía. Número cuatro, Willy Lee Road, en Saltora. ¡Bien! ¡Oh! ¡Oye, Inslee! ¡Mira lo que encontré! Es mi tabla de ¿Quién soy del Jardín de Niños. ¡Wow! ¡Es una gran idea! Ojalá hubiera estado contigo en tu clase. Me hubiera encantado haber hecho una tabla ¿Quién soy? Sí. De hecho, cantaba una canción que me ayudaba a recordar todo. ¿Cómo era esa canción? Buenos días, clase. Esta canción es sobre mí. Mi nombre es Stevie Nicholson. Stevie Nicholson soy yo. Tengo cinco años. Soy grande, lo sé. Vivo en el número cuatro de Willy Lee Road. En el suburbio de Saltora. Eso lo sé. Y tú, Stevie, soy yo. GPI, GP Joe. Ese es mi nombre. Si querías saber... ¡Sí! Inslee, es tu turno. Solo no olvides la tabla. Buenos días, clase. Y esta es mi canción sobre mí. Mi nombre es Inslee. Inslee Mellam soy yo. Tengo cinco años. Soy grande, sí. Vivo en el 31 de Charlie Place. En el suburbio de Tesshaven. Eso escuché. Y Inslee me llamó GPI, GP Joe. Ese soy yo. Si tú quieres saber... ¡Sí! ¡Guau! Lo hiciste, Inslee. Lo hiciste. Sí, creo que hubiera sido divertido ir al Jardín de Niños contigo. Sí. Ve eso, Inslee. Es mi balón del primer día en el Jardín de Niños. ¡Pásamela! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, Inslee! Lo que más amaba del Jardín de Niños era mi recreo. ¡Ja, ja, ja! Ding-a-ling suena ya. Yo traje un rico lunch. Lleno de energía estoy por comer todo mi lunch. Juego en el patio. Eso es así. Mis amigos juegan ya. Me invitaron a mí. Corre, brinca y salta. Siempre muévete. Disfruta bien el aire y sol y la hora de tu lunch. ¡Uy! ¡De vuelta al salón! ¿Jugarán conmigo en el almuerzo? ¡Aquí voy! Ding-a-ling suena ya. Yo traje un rico lunch. Yo traje un rico lunch. Lleno de energía estoy por comer todo mi lunch. Juego en el patio. Eso es así. Mis amigos juegan ya. Me invitaron a mí. Corre, brinca y salta. Siempre muévete. Disfruta bien el aire y sol y la hora de tu lunch. Y por eso amaba el jardín de niños. Miren estas deliciosas manzanas. Eso es. ¿Quieres tomar una manzana? Bien hecho. Eso es. Bien amigos, tomen sus gorros. Eso es. Eso es. Ahora. Cerramos las mochilas. Y. Eso es. Cerramos. Muy bien. ¡High five! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Ding-a. ¡Ah! Ding-a cree que la banana es un teléfono. ¡Ja ja! No te va a responder, Ding-a. ¿Pibidi-pipo? ¡Oh! ¡Gorra! ¡Oh no! No es una gorra. ¡Hola, Ding-a! ¡Ay, tienes una banana! Bibbidi Bebop. Ba... ¿Ya, ya? No va ya, ya, Tinka. Ba-na-na. Bibbidi Bebop. Ba-na-ya. Banana no es una palabra fácil de decir. Es más fácil comerla. Trata de decirla lento. Así es como aprendí a decirla. Ba-na-na. Ba-na-na. Ba-ba-ba. ¡Ay, Tinka! Solo necesitas más práctica. Dirás banana en poco tiempo. Bananas, bananas. Algo que aprender. ¿Y alguien dijo banana? Sí, eso escuché. Bananas, bananas. Bananas, algo que aprender. ¡Ah, Bibbidi Bebop! Ba-na-na. ¡Banana! ¡Sí, lo dijiste! Y ahora podrás comerla. Bibbidi Bebop. ¿Comer banana? Sí, las bananas son una fruta. Son deliciosas. ¡Nutritivas! ¡Son deliciosas! ¡Tinka, come! ¡Ew! Bibbidi Bebop. ¡Tinka, tienes que pelar la banana antes de comerla! Bibbidi Bebop. ¿Pelar? ¿Pelar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Beebop! ¿Qué es lo que está buscando Tinka? ¡Ah! ¡Robot astuto! ¡Mira lo que encontró! ¡Bibbidi Bebop! ¡Sí, así es como se come una banana, Tinka. ¡Como el simio de la imagen! ¿Simio come banana? ¿No, Tinka? ¡Ay, vamos, Tinka! ¡Tienes que intentarlo! ¡Sólo pela la cáscara! ¡Y dentro habrá una deliciosa banana! ¡Ya me dio hambre! ¡Banana! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Sí, lo logró! ¡Tinka ama bananas! ¡Bananas, bananas! ¡Algo que aprender! ¿Y alguien dijo banana? ¡Sí, eso escuché! ¡Bananas, bananas! ¡Algo que aprender! ¡Tinka ama bananas! ¡Bien! ¡Porque tenemos una penca para llevar! ¡Bananas! 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 La vida hay que disfrutar, mira bien y lo sabrás, por esto no pagarás, la vida hay que disfrutar, es tuya y mía, es para todos. Canta fuerte una canción, sirva algo feliz, haz tonterías sin fin, orgulloso de ti estarás, da un abrazo con amor, ponte a bailar, juega con un gran balón, y cházala a jugar. La vida hay que disfrutar, mira bien y lo sabrás, por esto no pagarás, la vida hay que disfrutar, es tuya y mía, es para todos. Mira el mundo de otro color, hazlo ya, hazlo ya, hay que inventar, hay mucho por hacer, mucho por hacer. La vida hay que disfrutar, mira bien y lo sabrás, por esto no pagarás, la vida hay que disfrutar, es tuya y mía, es para todos. ¡Adiós! ¡Eso es! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!